Por recordar lo que ha ocurrido durante este estado de alarma inconstitucional. Se ha aprovechado para colar, se ha aprovechado esa situación, para colar a Pablo Iglesias, luego acabó saliendo porque a él le dio la gana, pero se aprovechó para colarlo en el CNI. ¿Tenía algo que ver eso con el estado de alarma? Se aprovechó para crear una figura que ellos llevaban en el programa electoral llamado el ingreso mínimo vital. Dicen, no, seguro que es para ayudar durante el coronavirus. ¿Seguro? ¿Ustedes han preguntado cuál es la concesión de estas ayudas? Porque a durísimas penas llega a 250.000 personas. ¿De veras con eso has aliviado el tema del coronavirus? ¿O es que ellos querían crear esta figura para tenerla dentro ya de todo el sistema de rentas, de subvenciones, etcétera, etcétera? Se creó toda una extensión de subvenciones a personas calificadas como personas vulnerables. Si ustedes preguntan a las personas que han sido vulnerables por el coronavirus, básicamente a los que ellos han mandado cerrando locales, restaurantes, bares, centros de ocio nocturno, centros turísticos, o los han mandado al paro, si ustedes hablan con ellos, dicen que esto no ha servido realmente para nada. Ergo, ¿a quién están yendo esas ayudas a personas vulnerables? ¿O es que es una nueva red de subvenciones? Todo eso se ha modificado hasta la cúpula de la Guardia Civil utilizando el pretexto del coronavirus. Hasta la cúpula de la Guardia Civil, hasta el régimen pasivo de asistencia, pasivo de las clases pasivas, de los funcionarios, de los empleados públicos, a los que les han mandado una regulación que no tenían propia de la seguridad social. Hasta semejantes detalles técnicos se han cambiado aprovechando este estado de alarma. Con lo cual yo pregunto, ¿realmente esto fue un error o fue una cosa perfectamente pensada? Y dijeron, vamos a utilizar la situación de emergencia para hacer lo que nos dé la maldita gana. Porque para algo somos socialcomunistas, comunistas sociales. Y a partir de ese momento hicieron lo que quisieron. Yo simplemente les expongo lo que antes les decía. Y yo lo titulo así, Sánchez vuelve a retorcer las leyes. Lo que están viendo es el artículo 11 de la Ley Orgánica del año 81, en la cual se describe ese estado de alarma, el de excepción y el de sitio. Los estados de excepcionalidad. Díganme ustedes, punto 1, letra A, por decirlo de una forma más técnica, si de veras lo que yo les voy a leer les despierta una gran discusión jurídica o ya directamente de sentido común. Ustedes escúchenlo y lo piensan. El decreto de declaración del estado de alarma o los sucesivos que durante su vigencia se dicten podrán acordar las medidas siguientes. ¿Vale? Letra A. Es muy sencillita. Dos líneas. Limitar. Ahí no pone suspender. Ahí no pone eliminar. Ahí no pone confinar. Limitar. Limitar significa que limitas algo que existe y sigue existiendo. Lo reduces, pero no lo puedes anular. Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares vuelve otra vez a la carga determinados, no generalizados. En lugares determinados. Es decir, a mí se me puede prohibir acudir a un polideportivo, pero no se me puede decir que no puedo ir a ningún sitio porque entonces no estoy limitando en lugares determinados. O condicionarlas. Tercera vez que lo dice. En dos líneas lo dice tres veces. No se pueden eliminar. Se pueden condicionar. ¿Dónde está la discusión jurídica sobre esto? ¿Dónde está? ¿Dónde aparece la palabra confinamiento? ¿Dónde pone que se nos puede meter en las casas, cerrar de portazo y tirar la llave? ¿Dónde pone que a gente que sus familias dependen de sus bares, de sus zapaterías, de sus talleres, les puede destrozar la vida? Porque si la gente no circula, lógicamente no vas a ir a ninguno de estos sitios. ¿Dónde lo pone? ¿Dónde pone, por cierto, que esto anula el precepto que aparece en el artículo 33.3 de la Constitución Española? Donde dice que si tú le quitas la propiedad privada a la gente y el derecho a explotación de la propiedad privada de tu tienda, de tu negocio, de tu bar, entra en esa propiedad privada y según ese artículo 33.3, si te lo quitan, tiene que haber indemnización. ¿Dónde aparece aquí que se anule esa indemnización? ¿Qué indemnización les han pagado? ¿Alguno de los que nos esté escuchando? ¿Algún bar, algún restaurante? ¿Les han pagado alguna indemnización? No, ¿verdad? ¿Dónde aparece esta discusión metajurídica? Vamos a reunirnos, todos sesudos. Es que nosotros en el gobierno pensábamos, pensaban porque no leían o decidieron que los demás no pensáramos ya que ustedes no leen. Esa fue, ¿no? La segunda parte fue, ¿no? Yo de verdad no sé dónde está la discusión. El estado de alarma no permite bajo ningún concepto confinar a la gente, punto. ¿Querían hacer un confinamiento? ¿Tienen derecho? Yo no voy a decir que no tuvieran derecho, pero tenían que pasar por el Parlamento previamente como marca el estado de excepción. ¿Y qué es lo que querían? Eludir al Parlamento. Para algo son totalitarios y aspirantes a dictadores. Si les paramos los pies serán aspirantes, si no les paramos los pies serán dictadores. ¿Y qué es lo que querían? No, no, aquí regulo yo. Hago yo lo que me da la gana. Y meto a Pablo Iglesias en el CNI. ¿Por qué? Porque yo soy Pedro Sánchez. Si yo me saque un título fake de doctor, no voy a poder colar a mi amigote en el CNI. Esta es la historia. Lo siento mucho. Hicieron un secuestro de derechos fundamentales de los españoles en base a violar la representación de todos los ciudadanos en el Parlamento español. Y todavía tienes que escuchar a tertulianos de izquierda decir es un defecto formal. Lo tuyo sí es un defecto formal, hijo. Pero de serie. Háptelo mirar y si no vete a Amazon Prime y que te devuelvan otro. Yo lo siento muchísimo, o sea, no hay ninguna discusión jurídica sobre esto. Yo de verdad que me pongo enfermo con este tema. Pero bueno, muy rápido. No, no, yo creo que...